Hola y bienvenidos una vez más a este nuestro canal, que acuérdate que juntos construimos para volvernos nuestra mejor versión. Y en estas conversaciones ricas, que yo sé que no son de sillón, pero sí de corazón a corazón, ahora tengo el gusto de presentarles a un mujerón que no tiene mucho que la conocí, de hecho fue el año pasado en un proyecto lindísimo que se llama Bontea. En alguna otra entrevista seguramente ya viste a Carol Pérez y no te invito y te dejo aquí abajo el link para que lo revises y entiendas un poquito de dónde viene todo eso. Pero te cuento un poquito, Fer Borja no nada más es una health coach, sino se especializa, y ojo, sí existe esto y sobre todo yo amo sus contenidos por eso, se especializa en la salud femenina y balance hormonal. ¿Qué quiere decir todo eso? Ahorita nos los va a contar. Pero todavía muchas gracias Fer por estar, por compartirte, por ser tan generosa. Y ahora sí, de verdad, cuéntanos qué es esto del balance hormonal, qué es esto de la salud femenina. O sea, cada vez que escuchamos a lo mejor la palabra estoy en mis días, estás en tus días, lo asociamos con actitudes, con temperamento, más de temperamento, con emociones muy particulares. Hay hasta estas frases horrendas, de tabú de gasten sus días. Pero, ¿qué es esto? O sea, cuéntanos, danos paz, porque yo cuando te escuché dije, ¡ay, qué tranquilidad! Y por eso se las traigo, para que a todas nos dé mucha paz. Y a los hombres, si nos estás viendo, que generes un entendimiento real de lo que ocurre. Muchas gracias, bienvenida. Ay, qué linda Renata, gracias. Gracias a ti por esta invitación tan especial de estar en este programa tan bonito, con una intención tan padre, y poder formar parte, me encanta, me hace muy feliz de estar aquí. Pues sí, como dices, a ver, las mujeres somos hormonales, sí, los hombres también, todos, todos tenemos hormonas, a todos nos afectan nuestras hormonas, y a todos, en gran, gran parte, nuestras hormonas nos rigen. La cosa es que como mujeres, somos cambiantes, somos cíclicas. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo que mes con mes va pasando por distintas fases, y en cada fase vamos experimentando características diferentes a nivel hormonal, que nos impactan a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, como te digo, hormonales somos todos, pero como mujeres, sí, somos cambiantes, somos cíclicas, y justo este tema de, ay, no, es que estás hormonal, qué horror, porque estás en tus días, no, no, qué horror, sí estoy hormonal, sí, soy mujer, pero no, qué horror, hay un detrás súper interesante, y con, como, con muchísimo sentido, detrás del ciclo menstrual de una mujer, y de todo lo que pasa, y de cada una de estas fases. Fer, yo cuando te conocí, justo diste una conferencia alrededor de el entender, más allá de no entender, la importancia de abrazar cada uno también de estos procesos. Creo que tú lo divides en cuatro fases, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero cuéntanoslos, porque de nuevo, yo hasta también estoy sacando papel y pluma para ir anotándolo, porque además es súper interesante saber que cargamos con cierta energía, y más allá de energía así como cósmica, mágica, musical, no, sino con una energía hasta de niveles de, ¿no?, de punch y de todo para hacer cosas o no. Entonces el entrenador sí puede ser súper, súper importante hasta para ver qué elegimos, si citas o no, ¿no? Entonces, a ver, anoto, anoto mi querida Fer. Exactamente. Mira, empiezo por decir esta parte que es padre y que también, que tiene como este toque místico detrás de nuestro ciclo, ¿no?, y de las fases. Como mujeres tenemos un ciclo que dura en promedio 28 días, que pasa por cuatro fases distintas, que se parecen, ahorita les voy a contar cómo, a las cuatro estaciones del año. Entonces eso nos conecta de alguna manera con la Tierra y las cuatro estaciones del año, que al mismo tiempo nos conecta con la Luna y las cuatro fases de la Luna, que la Luna también tiene, cada fase tiene características a nivel energético distintas que nos impactan, que nos, ¿sí?, que nos afectan, ¿no?, en nuestro día a día. Entonces, como mujeres tenemos este ciclo que, como te digo, son en promedio 28 días, puede ser de 25, puede ser de 35 y está perfectamente bien y normal. Y dentro de cada ciclo vamos pasando por distintas fases que me gusta contar y relacionar con las cuatro estaciones del año porque se me hace una manera muy bonita y padre de contarlo, de explicarlo, de que te acuerdes de esto, ¿no? Entonces, estas cuatro fases son, empieza, o sea, la primera es el invierno, que el invierno es la menstruación. Ok. En este momento, los días justo de antes y los primeros días de nuestro ciclo, que el día uno de tu ciclo es el día uno de tu menstruación, o sea, es el día uno y de ahí partimos. Entonces, este invierno es el momento en el que nuestros niveles hormonales están más bajitos que en otros momentos, más bajitos que en todo el ciclo. Todo está bajito, la energía está bajita, es un momento en el que tendemos a, como nuestra energía va más hacia adentro, ¿no? No estamos tan energéticas, tan extrovertidas hacia afuera, sino como que tendemos a invernar más en todos sentidos, ¿no? Físicamente te sientes más cansada y con menos energía, pero también a nivel como interno, a nivel emocional, como que estás más hacia adentro, hacia ti. Entonces, es un súper momento para hacer introspección, un súper momento para conectar con tus emociones, con tu intuición y definitivamente para bajar el ritmo, para consentirte y para escuchar a tu cuerpo. Es ese día en el que a lo mejor te das cuenta de que te costó muchísimo más levantarte de la cama, hacer ejercicio, en el que a lo mejor no te sientes con tantas ganas de ir a hablar con gente y quieres estar más tú. Así nos pasa, es totalmente normal y tiene que ver con que nuestros niveles hormonales están bajitos y con todo este proceso interno que está pasando como de limpieza a nivel, pues a nivel físico, porque es físico, pero también energético. Es como un proceso de limpieza en el que esta energía como se regenera. Más o menos así es. Oye, perdón que te interrumpa, pero alguna vez escuché que justamente en estos días es cuando además te das permiso, consciente o inconscientemente, de explotar y sacar todo lo que habías acumulado durante todo el tiempo y hace mucho sentido con lo que dices de limpieza. ¿Sí es cierto? 100% es cierto. O sea, hay que vivirlo así, hay que vivirlo así, hay que vivirlo como este momento de limpieza, también de soltar cosas que estás cargando, que no te están sirviendo emociones, sentimientos, preocupaciones, que puedes conscientemente pensar en soltar. Realmente sí, antiguamente este momento en el ciclo de una mujer era como sagrado, era como te conectaba diferente con la luna, con la madre tierra, se hacían rituales alrededor de la menstruación y en gran, gran parte era esto, el soltar, dejar ir para poderte renovar. O sea, ¿qué sacas para entonces qué quieres dejar entrar después? Así es, justo sí. Me encanta, me encanta. Entonces, si nos cachamos un poquito más explosivas, un poquito más impacientes, es parte muy probablemente de lo que hemos venido arrastrando por todos estos días previos que ahorita nos platicarás de qué se te ha atacado. Ahorita es a lo mejor donde nos podemos dar permiso inconscientemente de decir, a la goma no tengo que fingir más, me dejo ir. Exactamente, es ese momento. Es ese momento en el que se vale que digas, que seas compasiva contigo y que digas, estoy en invierno, estoy en mis días, me siento cansada, estoy sensible, me siento triste y no importa. O sea, hoy me quiero quedar en mi casa y no tengo ganas de ir a ver a gente, ¿no? Hoy no tengo ganas de estar con mucha gente afuera y quiero estar más yo, hacerlo. O sea, consentirte de esta manera. Ese es el momento de cuidarnos, de consentirnos y de practicar el famosísimo cuidado personal, amor propio, aquí es donde hay que darnos. Porque sí estamos más sensibles. Me encanta. Oye, y además coincide, alguna vez entrevisté a Mariana Mercado, que es una endocrinóloga, y que también hablaba que en tus días hay procesos hormonales que te hacen ver más guapa y hay otros que no. Ella dice justamente, y aparte con investigaciones científicas, que en tus días no te ves nada bonita. O sea, de hecho, te ves horrible. Entonces, es sentido que te tengas que cuidar. O sea, no horrible. A lo que hoy es no te ves tan guapa y tan bright y así como tan luminosa que en otra época, ¿no? Por supuesto que sí. Y esto tiene que ver con hormonas. Ahorita te voy a contar justo qué es lo que pasa. Después del invierno llega la primavera. La primavera entra más o menos, depende de la longitud del ciclo de cada quien y de cada persona. Pero más o menos por ahí del día 5 de tu ciclo, 3, 4, 5, empieza a entrar la primavera. Y aquí es cuando tus niveles hormonales empiezan a subir, principalmente el estrógeno. Y el estrógeno es esta hormona que nos hace sentir como seguras de nosotras mismas, guapas, poderosas, Beyoncé. O sea, muchos la conocen como la hormona de Beyoncé porque es así. Estrógeno es como guau. Todas queremos estrógeno en nuestra vida porque nos da como esta chispa, ¿no? Este poncho. Y esto viene acompañado de, obviamente, aumento de energía, obviamente estar más interesada en el mundo exterior, en conectar con gente, en estar activa físicamente. O sea, te empiezan a dar más ganas de moverte otra vez, hacer deporte, salir, caminar, ir, venir, de estar más activa. Y todo esto viene, te digo, acompañado con esta subida de hormonas dentro de las que están el estrógeno, pero también la testosterona. Aquí entra y alcanza su pico, tanto el estrógeno como la testosterona, justo a la mitad del ciclo que es cuando estamos a punto de ovular o ovulando. Y aquí ya es el verano. Y el verano entonces, o sea, la primavera, te vas preparando para el verano. En la primavera vas como, otra vez como floreciendo después de todo eso que soltaste. Entonces vas floreciendo para llegar como a tu máximo, que es la mitad de nuestro ciclo, que es la ovulación, que es cuando nuestros niveles hormonales de estrógeno, de testosterona, de la hormona FSH, LH, alcanzan su pico y esto te sientes. O sea, te sientes guapa, atractiva, poderosa. La testosterona nos da esta sensación de querer arriesgar, de sentir que podemos con todo, de no importa, yo hago esto, yo hablo con esta persona, preséntenme aquí, hablo aquí. O sea, ese sentimiento como de seguridad en ti misma nos lo da en gran, gran parte tanto el estrógeno como la testosterona. Pero además recordemos que la naturaleza de la mujer es dar vida. Entonces tenemos un ciclo que mes con mes ovula buscando dar vida. Entonces tu cuerpo quiere que aproveches la ovulación y te empieza a avisar, oye, ahí viene. Y como te lo empieza a avisar es, te empieza a aumentar tu, obviamente tu, o sea, te empiezas a estar más atractiva, pero además de que lo sientes y te sientes más atractiva, aumenta tu deseo sexual, aumentan tus ganas de dejarte ver. Y aquí es en donde hay estudios que comprueban que las mujeres nos vemos más bonitas cuando estamos más a la mitad de nuestro ciclo. Y sí, diferentes estudios que se han hecho de cómo una mujer es generalmente tiende a verse más bonita, a percibirse más bonita y a ser más atractiva cuando está alrededor de su verano. Sí, interesante. Amo, es que amo, 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 porque somos seres súper primitivos. O sea, somos súper... ¿Por qué ves? O sea, sí tiene toda esta explicación detrás de que tu cuerpo quiere que se aproveche esta ovulación. O sea, y claro, somos súper primitivos y instintivos y animales y ciertas cosas, claro. O sea, sí tiene mucho que ver con esto de esta naturaleza humana, ¿no? Y la naturaleza de la mujer. Entonces, aquí es en donde pues te sientes también con más energía, con más fuerza. Aquí es cuando, por ejemplo, es un súper momento para querer aumentar tu rendimiento físico, todo este tipo de cosas. El verano es el momento. Es cuando nuestra piel está más limpia, por ejemplo. Ubicas que luego hay otro momento en donde a lo mejor te sale el granito, te sientes la piel más seca, más apagada, más grasosa, no sé, más grasa. Y en este momento del ciclo, primavera y verano, es cuando está más limpia también nuestra piel. Es cuando te ves en el espejo y dices, ay, mira, hoy no me tengo que hacer mucho y me siento bien. Y luego otro momento en donde dices, no puede ser esta palidez, me necesito hacer algo ya. Bueno, el verano es el momento como, como, como más bonito en ese sentido. Con más creatividad. Ok. Más creatividad entonces, ¿no? Porque la fertilidad está también muy asociada a la creatividad. Entonces, si lo que quieren es como que demos vida, entonces la vida puede ser no nada más a nivel literal de un bebé. Supongo que también esta vida es metafórica, ¿no? Padrísimo lo que acabas de decir porque es completamente cierto. Por ejemplo, la primavera es un súper verano, no. La primavera es un súper momento para empezar a, para crear, para tener ideas, para hacer lluvia de ideas, brainstorming, un proyecto, ¿qué quiero hacer? ¿a quién quiero ver? ¿qué quiero? O sea, ir como, como, más o menos como plantando y poniendo en papel lo que quieres que en tu verano se aproveche. O sea, como ya, por ejemplo, el momento de lanzar es en verano, pero en tu primavera lo empezaste como a, a crear, tuviste esas ideas y en tu verano lo lanzas, en tu verano lo pruebas, te dejas ver, lo, lo explotas. Y el verano es ese momento también en el que nuestro cerebro está como más, más sharp que nunca, como más, ¿cómo se dice? Más claro, cuando más claridad mental tiene. Me encanta. Entonces, es un gran momento para tomar decisiones, para, para arrancar un proyecto nuevo, para lanzar algo nuevo, sí, definitivamente. Oye, y después viene el otoño. Supongo que por un poquito lo que nos has platicado, es cuando entonces esos niveles otra vez empiezan a bajar. Empiezan a bajar, exactamente. Alcanzó su tope máximo en verano. Entonces, en verano alcanzan su tope nuestros niveles hormonales, energía, todo, y llega el otoño, que en otoño es cuando de estar acá se viene esta cascada a nivel hormonal que nos pega mucho también a nivel energético y a nivel emocional todo tiende otra vez a ir más hacia adentro, a estar más sensibles, más introspectivas, porque además aquí el estrógeno cae y empieza a aparecer y a subir la progesterona, que es la segunda fase de nuestro ciclo, la fase lútea en donde la progesterona va subiendo cada vez más. Y esta hormona es la hormona que nos calma. Es una hormona maravillosa, importantísima para la salud femenina, básica para ayudarnos a regular y nivelar el estrés, regular nuestro sistema nervioso, conciliar el sueño. O sea, es importantísima hormona, pero sí tiende, o sea, nos da más como para abajo, en lugar del estrógeno que te va para arriba. Entonces, en este momento otra vez te empiezas a sentir como poco a poco, empiezas a sentirte otra vez más introvertidona, más sensible, un poco más introspectiva, con menos energía hacia el final de tu ciclo. Y todo esto es como va siendo progresivo. Ahora, muchas veces me preguntan, ¿cómo sé exactamente en qué momento pasé de mi verano a mi otoño? Y esa es la clave de tú conocer tu ciclo y llevar un registro de tus emociones, de tu estado de ánimo, de tus niveles de energía y de cualquier cambio físico que notes, porque no hay regla exacta de en qué momento ya pierdes ese bliss del verano y entras en otoño. Hay quienes es de un día para otro así y quienes lo vas notando poco a poco y va siendo como más light este cambio y de repente ya te das cuenta de que estás teniendo más antojitos, más apetito, porque aquí aumenta nuestra temperatura basal por la progesterona y entonces nuestro metabolismo se acelera un poco también, entonces te empieza a dar más hambre, más antojo. Ya te salió el granito, ya te empezaste a inflamar, ya te avisa que ahí viene otra vez, ya se acerca tu invierno, vienen tus días y ya hacia el final, justo antes de entrar otra vez en invierno, se viene muchas veces, es cuando más cansada te sientes, como cuando dices, no, 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 ya ahorita, como que justo los días antes de, es cuando muchas veces más raras nos sentimos porque todavía no estás en invierno, pero algo raro pasa y tú ya te sientes rara. Y ahí es, 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 así se comporta esto. No, es que me encanta Fer, porque creo que a veces, y más las que estamos como muy acostumbradas a tener un ritmo de vida bastante vertiginoso, es decir, que sí está aquí, que ahorita no es como corre de un lado al otro, pero sí a veces yo me cacho, por ejemplo, teniendo ocho reuniones en un día, ¿sabes? Y de una te sientes a la otra y a la otra. Qué fuerte que a veces digas, como por qué hoy a lo mejor no estoy dando el mismo rendimiento que en otro momento, pero aquí hace el sentido, ¿no? O sea, hace el sentido que tienes que aprender también a escuchar este proceso como también una invitación a que sí le bajes el ritmo, ¿no? Y no es como que vayas a encerrarte y vayas a ser completamente improductiva por todo el otoño y el invierno, pero sí que sepas que a lo mejor no vas a estar al mismo ritmo y que se vale no estar al mismo ritmo. Justo es eso, lo acabas de decir perfecto, porque la vida sigue, no es como que podemos parar todo, ¿no? Estoy en invierno, se cierra el mundo, no, no es así, y tienes cosas que hacer y tienes compromisos y tienes familia y tienes trabajo y cosas y la vida sigue. Idealmente planearíamos todo de acuerdo a nuestras estaciones, a nuestro favor siempre, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que hacer cosas, aunque te sientes cansada, cualquier cosa? Es como prepárate mental y emocionalmente, sé compasiva contigo, entiende que sí, que hay una razón detrás de por qué hoy estás más cansada o por qué te vas a sentir menos extrovertida en este evento que tengas. Entonces, sé compasiva, prepárate mentalmente y en lo que sí puedas cambiar, sí baja el ritmo, en lo que sí se pueda. Me encanta. Oye, y me fascina, porque entonces aquí nada más es una invitación a que como mujeres estemos más presentes y escuchando mucho más nuestro cuerpo, porque a veces ni siquiera sabes ni cuándo te toca ni qué onda contigo. Entonces, creo que la presencia y la observación y este tema de conocer tu cuerpo es vital para poderle dar entonces lo que necesita cada etapa. Por supuesto, es como una herramienta de autoconocimiento muy poderosa y de autocuidado, de cuidarte a ti como mujer. Nadie más te va a cuidar de esa manera porque nadie vive en tu cuerpo y nadie va a conocer y entender tu ciclo como tú lo puedes hacer. Entonces, reconocelo, entra en armonía con él, que siempre sepas en qué momento estás, todas tus mañanas, cómo me siento hoy, cómo estoy hoy, en qué momento estoy y trata de darte y de ir armando tu día más o menos a la medida de lo posible de acuerdo a estas estaciones. Entonces, se vale exigirte en momentos, cañón, aunque te dé flojera, venga. ¿Por qué? Porque estás en verano, estás en primavera, pero cuando estés en otoño, el día que de verdad no estás dando, si puedes no hacerlo, pues échate para atrás y no pasa nada. Me encanta. Oye, pero no quiero que te vayas. Entonces, quiero que nos cuentes en otro videito desde cuáles podrían ser a la mejor y más juntando esta parte de Health Coach, cómo podrían ser a la mejor como algunos alimentos o algunas técnicas para cada una de las etapas. ¿Te parece? Ahorita nada más fue como el entendimiento de que tenemos cuatro estaciones, que tiene una energía diferente. Honremos esa energía, entendámosla. Pero ¿te parecería que en otro video nos cuentes justamente cómo hacer uso de los alimentos, del ejercicio y de todo este self-care a nuestro favor en cada etapa? Perfecto, claro que sí. Oye, ¿dónde te encontramos, Fer? Cuéntales, ¿dónde te encontramos? Estoy en Instagram como arrobaferborjahealthcoach. Por ahí me pueden encontrar. Y en Facebook estoy ferborjahealthcoach también. De todas formas, aquí abajo les dejo toda la información para que puedan empezar también a profundizar en este tema que ahorita nada más fue como una probadita, pero da talleres donde justamente te ayuda a entenderlo y sobre todo hacer uso de la forma más efectiva de nuestros hormonas en todo este proceso de la vida. Millones de gracias, Fer. Mil, mil, mil gracias por estar aquí. Y a ti que nos estás viendo, una vez más, millones de gracias. Te mando un beso muy tronado y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.